¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de My Time at Portia. Chicos, seguimos aquí con nuestra amiga Survilina, nuestra carpetera inigualable, increíble, de todo. Impresionante, es impresionante. Estamos en el sábado día 20 del invierno del primer año y bueno, hoy no tenemos correo ni tenemos nada, pero sí que tenemos aquí cositas para recolectar, ¿verdad? Perfecto, ya nos dan manzanas aromáticas y todo. Chicos, tenemos que montar esto lo antes posible y vamos a poner también a hacerse el ascensor que nos lo han pedido también para otra misión. Así que le voy a dar aquí a la construcción ya y vamos a ver qué necesita. Controles de ascensor, ¿vale? Y montacargas. Perfecto. Vamos a ver. Controles de ascensor. ¿Vale? ¿Qué necesitas? Un motor industrial, chis de silicio y seis barras de hierro. Esto es bastante barato, ¿no? Seis barras de hierro. No lo tendré hecho ya esto, ¿no? Sí lo tengo hecho. ¡Hombre! ¡Hombre! Gente, si es que me acordaba yo. Menos mal que tengo memoria. Si no, ya la habría liado. Ya la habría liado. Vale. ¿Y montacargas? Montacargas. ¿Dónde está? Ascensor. A ver. El montacargas yo creo que se... Vale, vale, vale. Perfecto. Está todo controlado. Vale, le ponemos los controles de ascensor ahí. ¿Qué más necesitas? Tabla de madera dura por 20 y madera férrea por 20. Vale, madera dura. Madera férrea no tengo. Necesitamos 20 de madera férrea, chicos. Pues para esto hay que esperar, ¿eh? No me voy a poner a talar árboles y... Y es que no. No, chicos. Vale, lo que tendremos que hacer es subirle el nivel al... Al como se llame, chicos. A la historia esta de aquí arriba. Vale. A la granja arbolada. Misiones, chicos. Tenemos esto desde siempre. Y en el mapa tenemos alguna misión. La de gallinas a la fuga. Que nos da los huevos y poco más. Vale. A ver. Es un poco lamentable. Hoy es fin de semana, así que vamos a tener que hacer aquí la inspección. Está guay porque nos dan materiales. A ver, chicos. Venga, inspeccionemos. ¿Dónde están los fallos? Hay dos fallos. El que tiene los fallos es el de la derecha. Y yo estoy muy ciego, ¿eh? Porque yo aquí no veo absolutamente... Aquí, vale. Ahí hay un fallo. Y no veo más, ¿eh? Madre mía, me cuesta bastante ver los fallos en esto. ¿Aquí puede estar un fallo? No lo tengo claro, ¿eh? Uf, gente. Me está costando encontrarlo, ¿eh? El fallo. Y tiene que ser una bobada, ¿eh? ¿Esto? Tampoco. Chicos. Es que no lo veo, os lo prometo. ¿Dónde narices está el fallo? Aquí, ¿no? Menos mal. Creo que lo he terminado de ver de milagro. Vale, este tiene... Tres. Tres problemas. Este es uno. Vale. Entiendo que hay alguno más, pero no termino yo de encontrarlo, gente. Seguro que más de uno lo ha visto ya y está diciendo... Pero Skull, ¿cómo es posible que no te des cuenta? Pues es posible, ¿eh? Muy posible. Gente, es que no lo veo. Eso está igual, ¿no? Los puntitos y esto. Y la forma en curva. Yo no sé si vosotros veis el fallo, pero yo no, ¿eh? Uy, le he dado sin querer, chicos. Mis click. Ahí le he dado sin querer, ¿eh? Vale, aquí veo un fallo. Y me faltaría otra cosa por ver, ¿eh? Que no sé cuál es. Macho, que no lo veo, gente. Seguro que vosotros lo estáis viendo y estáis diciendo. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que no lo vea? Si es facilísimo, pero... Lo habréis encontrado y yo no. Es así de simple. No sé, gente. Esto me está rayando ya mucho, ¿eh? Y lo de las pistas, ¿cómo las consigo, gente? No sé qué hacer ahora. A ver, aquí yo veo algo diferente, ¿eh? Pero no sé el qué. Como que este es más largo, ¿no? Voy a dar aquí, por darle. Por acaso, chicos. Es que no sé. Lamentable. Cada vez es más difícil o... O es mi impresión. ¿Cómo va a tener esto tres fallos, gente? Es una caja. Vale, ya había uno. Aquí. El lazo, ¿vale? Pero, ¿y el tercer fallo cuál es? Ostras, gente. Me estoy volviendo loco con esto, ¿eh? Hoy... Hoy ha subido el nivel. Hoy ha subido el nivel de categoría y... Y es súper difícil esto. Imposible. No lo veo. No lo veo, gente. Es que no veo la diferencia. Lo único que puede ser es esto. Pero no sé el qué es. O sea, es que le he dado ahí por darle, ¿eh? Ha sido de chiripa. Madre mía, ¿pero qué está pasando hoy, gente? Vale, esto es más opio, ¿no? Bastante más opio. Y aquí. Hombre, gracias, ¿eh? Por permitirme que sea un pelín más fácil. No veas, chicos. Vale, ¿aquí qué podemos comprar ahora? Poquita cosa, ¿no? Creo que estoy en el top 1 todavía. Survilandia está en el top 1. Chicos, estoy en top A. Bueno, no sé para qué he subido aquí. No vale para nada. Pero vámonos. ¿O hay más cosas aquí? No, simplemente ya está. Ya lo hemos hecho todo. Pues no tenemos misiones hoy. Así que vámonos a la granja arbolada. Vamos a recordar a ver qué hacía falta para subirlo de nivel. Voy a pasar ya un poquito. Es que no sé, chicos. ¿Y si hoy me está dando Django el plato de comida que me falta? ¿Sabéis? Me da cosita. Prefiero venir todos los días. Que tampoco se pierde tanto tiempo. Y le decimos que nos dé una receta. ¿Qué quieres aprender? Carne, fruta y patata. Arroz al vapor. Madre mía, chicos. Es que me da siempre la misma receta, ¿eh? Es asqueroso. Vale, tenemos que ir a la iglesia. Es verdad. Que tengo que comprar semillas. Que la lié antes de ayer por la noche. Y quité las plantas. Vale, un par de árboles, ¿no? O un par de cosas de maceta grande. No sé ni cuál quité. No sé ni cuál quité. A ver. De nitra y de ceolita. ¿Qué os parece si... Compramos uno de cada de estos. Y los plantamos. Que son los más... Importantes, ¿no? Y bueno, podemos comprar uno de cada. Y guardarlo. Vale. Y ya está. Tampoco pasa nada. Vale. Compramos también macetas grandes. Para tener, ¿eh? Ya está. Me he gastado un pastizal. Pero está bien. Porque así vamos a tener materiales para el futuro. Si queremos ampliar y tal. Esto no lo voy a usar ahora, ¿eh? Nada de lo que he comprado. Bueno, las semillas sí. Pero las macetas y todo eso, no. Porque no tenemos suficiente fertilizante. No generamos suficiente como para poder permitirnoslo. Vale, vamos a ver. ¿Qué hace falta para subir de nivel? Para mejorar esto. 10.000 goals. Me parece bien. Realmente hace falta dinero. Vale. Pues ahora lo que podemos hacer... ¿Veis? ¿Veis? Le podemos pedir más madera. Le podemos pedir... Madera normal también. Y madera dura también. Vale. Chicos. Esto es lo que... Lo que tenemos, ¿vale? Hemos mejorado bastante ahí la producción. Yo creo que era importante que hiciésemos esto. Así que ni tan mal. Necesitaríamos hacer más madera férrea. Y aquí pues voy a plantar... No sé qué es lo que me falta. A ver, ¿esto qué es? Albaricoquero. Árbol de cristal. Árbol de cristal y árbol de cristal. Vale. Lo que nos falta es el manzano. Lo que nos falta es el manzano, chicos. Y además encima... Lo necesito. O sea que es que... No veas. Maduro. Vale. Bueno, chicos. Vamos a hacer cositas aquí en casa. Que tengo bastantes. Sé que la granja está muy fea. Ahora mismo. Y que acabamos de gastarnos mucho dinero. En ampliar el... La granja arbolada. Pero tened en cuenta. Que si quiero comprar la siguiente ampliación. Necesito 90.000. ¿Vale? O sea, tened eso en cuenta. Que no los tenía ni los tendré. Es mejor gastarme el dinero en la granja arbolada que en eso. Creo yo. Vamos. Vale. Repostamos. Vamos a repostar aquí. No, no hace falta. Vale. Guardamos todo. Vamos a guardar aquí también. A ver. ¿Qué plantamos aquí? Vamos a ver, por favor. Quédate ahí quietito, eh. Que me estás pareando ya. Hemos plantado ahí el manzano. Y aquí deberíamos plantar una semilla de esas... De esas chulas, ¿no? Sí. ¿Qué? El resto de semillas las voy a guardar. Es que no merece la pena. Vale. Semillas podemos pillar... Trigo. A ver si lo plantamos. La inspección del gremio de comercio ha concluido. Vale. Muy bien. Chicos, lo hemos hecho a tiempo, así que... Sin problema. Nosotros ponemos aquí todas nuestras semillitas de trigo. Listo. No sé si da tiempo. Yo creo que sí, hombre. Crecerán. Esto es rápido. Es rápido. Y vamos a pillar esto, gente. A ver. Hay que echarles de comer, eh. Ah, que no he recogido tampoco esto. Gente, que quiero echarles de comer y no me dejan. Me ponen muy nervioso, eh. Vale. Listo. A ver, ¿cómo vais vosotros? Estos aquí, con vuestras caquitas y tal. Estos les echamos de comer anoche, así que no hay ningún problema. Y a los de aquí, no sé. Vale. Vale. Las vacas y esto... Estarán felices, digo yo, ¿no? Es que si no, tú me dirás. Vale, tenemos que echarles... ¿Qué les gustará? No lo sé. Voy a echarle trigo, eh. Aquí a todo el mundo. Porque crecen igual y me da lo mismo. Yo tengo bastante. De trigo es de lo que más tenemos. Vale. Pilla por ahí. ¡Eh! Me han dado leche ya. Genial, chicos. Si empiezan a dar lechita, eso viene muy bien. Vale, ya estaría esto. Es que... Tened en cuenta que hoy me he priado directamente. Y no hemos guardado absolutamente nada. Vale. La resina, chicos. Hay que hacer más. Y aquí podemos poner a hacerse más... Arcilla dura, por ejemplo. Que es de lo que menos tenemos. Perfecto. Vale. Guardamos esto por aquí. Y el resto... Que tenemos aquí un par de cositas también. Esto de aquí, por ejemplo. Vale. Bueno, pues hemos mejorado la producción de madera. Que nos va a ayudar a hacer el ascensor. Y nos vamos a ir al desierto a montar todas las cositas. Que aquí vamos a conseguir una producción de minerales. Yo creo que está bien esto, eh. Porque vamos a empezar a farmear automáticamente. A mí todo lo que sea un farmeo automático me parece guay. Venga, vamos para abajo. Que será por aquí donde hay que montar la historia esta. Cinta transportadora. ¿Y qué me queda, gente? Me queda la historia esta. Pero eso es arriba, ¿no? Uy, uy. Madre mía, gente. Esto me viene genial para subir. Para subir a caballo... Es la caña esto, eh. Caja de cambios. Listo, gente. Madre mía, qué guapo esto, eh. No me lo puedo creer. Mi negocio está oficialmente en marcha. Muchas gracias, Survilina. Recibirás un paquete básico de minerales gratis. Vale, chicos. Me parece guay esto. ¿No hay nada que hacer aquí o qué? No sé si tenemos algún sitio donde darle. Pero desde luego... Creo que hemos salido ganando, eh. No sé cómo tenemos que hacer para cambiar el tema de los minerales. Pero desde luego... Creo que nos ha salido esto redondo. Vale. ¿Dónde vamos, chicos? Tenemos aquí el calendario. Podemos ir a las minas estas. Del desierto, que es el último día. Y aprovechamos ahí un poco el tiempo, ¿no? Oye, ¿y la motosierra no la llevo encima? No, ¿por qué? Debería, ¿verdad? Además, habíamos mejorado los puntos de habilidad y eso. Y no los hemos canjeado. Teníamos una historia que era que teníamos más habilidad con la motosierra, ¿no? Electricista experto. Aumenta el daño de taladros y motosierras. ¿Veis? Esto era importante hacerlo. Bueno. Tenemos aquí una historia también. ¿Qué es esto? Amuleto de Peach. Has aprendido la receta. Muy bien. Vale, la madera férrea la necesitamos para hacer tablas para terminar el ascensor. Así que está bien que farmemos ahora un poquito de esto. Estos árboles dan bastante. Porque además son grandes y tal. Y deberían dar mucha madera férrea. Con lo que cuesta tirarlo, espero. Madera de áramo, 6 de madera férrea. 14 de madera férrea, chicos. ¿Veis? Esto, así sí. Voy a entrar aquí un poquito, ¿vale? Un ratito. Vamos a farmear un poquito aquí de material y tal. Material y tal. Yo creo que va a salir rentable. Vale. No sé, chicos. Creo que lo más interesante es pillar materiales. Aquí ya los artefactos me dan un poco igual, ¿vale? No sé cómo vamos de aluminio, pero nos va a hacer falta. Así que, sin problema. Pillamos aquí. Pobre, también habría que pillar en algún momento, pero bueno. De momento vamos a aprovechar hoy esta mina. Que es la más... La que caduca hoy, vamos. De hecho, mañana no podremos farmear más aquí. Bueno, sí, sí. Pagamos la entrada, sí, por supuesto. Pero aprovechamos un poquito. Hemos montado ya eso de la mina de Ingal. Yo creo que ha sido un éxito, chicos, lo que hemos hecho hoy. Así que estoy contento. Lo siguiente sería el ascensor. Tenemos ya madera férrea suficiente. Así que yo creo que mañana también lo podremos hacer. Muy guay, chicos, todo. Me parece genial. Hemos gastado muchos discos de datos, es verdad, en la iglesia. Pero también hemos pillado cosas para hacernos unos cultivos ahí serios, ¿vale? Vale, chicos. Yo sigo dándole aquí un rato. No le voy a dar mucho más, ¿eh? Me voy a ir ya, de hecho. Vamos a pillar aquí un poquito de hierro más. Pero yo creo que ya ha sido suficiente. Hierro, plomo, estaño. Magnesio. Tenemos un poco de todo, ¿eh? Venga, chicos, me voy. ¿Por qué me voy? Porque quiero intentar dejar haciéndose unas cositas en casa. Y vamos a planificar bien también el tema este del... ¿Cómo se llama, chicos? Que no me sale el nombre. Del ascensor. Necesitamos unas cuantas cositas. Así que puedo volver hacia la estación. Todavía es pronto. Y vamos a tardar menos en llegar. Es que me da muchísima pereza ir para allá andando, ¿vale? O a caballo. Bueno, si es que esto se le puede llamar un caballo, claro. Y 47 minutos en llegar, la verdad, que no es mucho. Teniendo en cuenta que está bastante lejos, ¿eh? Estamos en medio del desierto. Vale, tú vete ya a tu sitio y a mí me dejas tranquilo, por favor. Que tengo ya bastante con lo que tengo, ¿vale? Vale, una madera férrea. Creo que podemos hacer más. Podemos hacer cinco. Perfecto, chicos. Ya tendríamos, ¿eh? Toda la madera férrea. Ordenar todo. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué más hace falta poner? Vamos a ir poniendo el resto de cosas, ¿no? Madera dura y acero dulce. Vale, acero dulce. No tenemos tanto, ¿eh? Habría que ir haciendo, chicos. Bueno, tenemos aquí bastante ya. Hemos recuperado. Vale. Madera dura. Perfecto. Vamos a guardar lo que me ha sobrado. Sexto y esto. ¿Y qué más necesitas? Pilares de madera. Pilares de madera. Otras tablas de madera dura. Veinte más. Pues esto sí va a ser un problema, chicos. Veintiséis. Nos vamos a quedar sin nada, ¿eh? Vale, más tablas de madera dura. Gastadas. Vamos a poner a hacerse, chicos. No puedo estar solo con seis. A ver, tabla de madera dura. Podemos hacer diez. Adelante. Adelante, chicos. Eso está ahí haciendo la madera férrea. La madera férrea faltan tres. Para mañana podemos completar esto. Pilar de madera y montacargas. Esto se hará aquí, ¿no? Pilar de madera dos. No hay ningún problema. Se hace sin problema. Y montacargas. Vamos a hacer el que pide. Pilar de madera. Montacargas. Vale. Ya solo falta, entonces... La madera dura. O sea, la madera férrea. Perfecto, chicos. Esto para mañana va a estar guay. Va a estar ya preparado. No sé si por aquí podemos hacer algo más. Bueno, esto sigue haciendo el polvo de magnesio. Esto sigue haciendo esto. Vale, vamos a poner bien los hornos. Vamos a repostar y los vamos a poner otra vez en funcionamiento. Que necesitamos... Mucho acero dulce. Vale, me he quedado sin... Madera. Curioso. ¿Podemos hacer? ¿Podemos hacer madera? Yo creo que sí. ¿Podemos fabricar? Venga. Digo. Ahí. Mil de madera. Yo creo que esto... Es suficiente, ¿no? Oye, ¿se me guarda? No. Qué pena, ¿eh? Me gustaría haberla guardado ahí toda. Mil de madera, ¿eh? Cuidado. Cuidado con eso. Hay que poner a hacerse más carbón vegetal. Que lo hemos parado ahí. Porque me he quedado sin madera. Aquí podemos repostar. Podemos poner a hacerse más barras de acero dulce. Y yo creo que aquí también. Bien. Perfecto. Están los tres hornos al máximo otra vez. Muy bien, chicos. Muy, 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 muy bien. Luego el tema este. Vamos a ver un momentito rápido el tema de las... De las historias estas. Búho, búho. Pieza uno, pieza dos, pieza tres. ¿Cuántas son la maqueta esta del museo? ¿Son tres o cuatro? Claro. Pato sobre el rey. Ah, pero si aquí me dice directamente lo que tengo para hacer. Son cuatro. Vale. Chicos, está muy bien. Porque al tenerlo en casa no tenemos que sacarlo de aquí. Guapísimo. Pato sobre el rey. Me parece guay. ¿Qué más? No tenemos nada más para recuperar, ¿no? Pues venga, ponte a recuperar eso. El pato sobre el rey. Tres horitas. Para mañana lo tenemos. Está guay tener la máquina esta en casa, ¿eh? Combustible agotado. Eso no puede ser. Eso no puede ser, chicos. ¿Podemos poner a hacerse más arcilla? Sí. Perfecto. Bueno, yo creo que estamos ya, chicos. Estamos ya guay. Y vamos a pillar la motosierra. No sé dónde la he dejado. Me imagino que estará aquí, ¿no? La motosierra. ¿Dónde está, chicos? ¿Dónde la he dejado? Es que claro. Yo tenía una motosierra. Eso lo tengo clarísimo. Clarísimo, clarinete. Estará aquí, ¿no? Vale. Vale, se supone que hemos mejorado con ella. Vamos a probarlo. Vale, bueno. Parece que sí. No sé si es que me da más materiales o qué. Pero tampoco noto yo mucho. Lo que sí noto es que se queda el juego súper pillado cada vez que lo utilizo, ¿eh? Vale. Chicos, a dormir. Que todavía se queda aquí de surbilina dormida en medio de la nada. Y lo dicho. Dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. Chao. 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 Gracias.